Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros. Anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres. Estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres. Dios es, oh mi Dios. Dios es bueno. Salude a dos o tres y dígale Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Por la mañana las aves cantan, nos alabanzan a Cristo el salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzan a Cristo el salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias a su amor. Por la mañana las aves cantan, nos alabanzan a Cristo el salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzan a Cristo el salvador? ¡Amén! Pero hay otro. No lo habíamos ensayado, pero así que es bueno. Un poquito más alto. Más alto. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Y día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Y después dice, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dios ha sido bueno conmigo y yo quiero alabarle. Dios ha sido bueno conmigo y yo quiero alabaré, quiero alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Sabes qué? Estamos juntos otra vez, alabaré, 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 alabaré. Algo bueno está pasando, el Señor lo prometió Estamos juntos otra vez, alabando al Señor Estamos juntos otra vez, ministrando, ministrando el poder El poder libertador, de Cristo el Rey Algo bueno está pasando, el Señor lo prometió Estamos juntos otra vez, ministrando el poder Estamos juntos otra vez, alabando al Señor Estamos juntos otra vez, ministrando, ministrando el poder Estamos juntos otra vez, alabando al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Le damos la bienvenida a toda la audiencia televisiva Porque sabemos que hay tanta gente linda que no pudo salir de su casa O de la institución, o del hospital, o de donde quiera que se encuentren Y hemos querido traerle en esta mañana este especial maravilloso de Acción de Gracias Estamos en vivo, los teléfonos están disponibles Tenemos un personal que ama a Dios por sobre todas las cosas Y por eso ama al prójimo Y un día como hoy, están en los teléfonos Disfrutando del servicio, pero detrás de un teléfono Porque sabe que tu llamada es importante Sabe que hay personas que cuando tomen ese teléfono Van a pedir una oración Y esa oración va a ser efectiva Y va a cumplir el propósito para lo cual ¿Verdad? Se está haciendo Creemos un Dios que hace milagros Somos testigos de ese poder Creemos que el tiempo de los milagros no ha pasado Creemos que este es el tiempo de ver la gloria de Dios Y como hemos adoptado recientemente Donde lo sobrenatural es natural en esta casa Para creerle a Dios por todo, ¿verdad? Así que yo pido un aplauso para la audiencia, ¿verdad? A veces hay gente que se siente muy sola Y queremos acompañarte En lo que tú puedes venir hasta acá y estar con nosotros O visitar una iglesia, ¿verdad? De tu agrado que vaya Y adores al Señor Porque nunca será Nunca, ni la televisión, ni la radio Jamás será igual a una congregación Donde todos compartimos unidas Le damos la bienvenida al lugar ¡Silo! Misión cristiana Les amamos Hace tiempo que no voy por allí Pero yo iba toda la semana Doña Yudí me tenía Eso era toda la semana Yo tenía que hacer algo allí Pero me gozo de ver como están en bendición Y a todos los que hoy nos honran con su presencia Levanten su manita Que está por primera vez ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Gracias por venir Dios bendiga a estas familias Sabemos que hoy es un día Que verdaderamente debemos dar gracias Y ya están llegando los hermanos Porque algunos pensaron que eran las 10 y 30 Pero eran las 10 Pero no importa Los que lleguen estos más ¿Y tú estás ahí todavía? Venga, paga Que está Lourdes Toledo y ya llegó ¡Santo! ¡Qué bueno está esto! Así que estamos bien gozosos Muy alegres de que estén aquí Vamos a hacer una oración antes Y vamos a presentar todas las peticiones Y quiero presentar al esposo de Nicole Fabio Fabián Y quiero presentar a mi mamá Que gracias a Dios salió bien De su operación de hombro Está en recuperación A Carlos Gisela A los pastores A todo el que necesite Un milagro Esto no es por hacerlo Esto es poderoso El papá de nuestro pastor Tommy y Joel Y de otros tantos hijos Porque son una familia grande Está delicadito de salud Y Dios tiene control de todas las cosas Y la Biblia dice Que todo lo que pidamos al Padre En el nombre de Jesús Creyendo será hecho Voy a pedirle al Pastor Edgardo Que pase por aquí Haga esta oración Y no vamos a tener la canasta Porque creemos que Que vamos a levantarla En nuestros corazones Y usted pensione a las personas Y en el común acuerdo Y la petición que usted tenga Yo creo firmemente Que mi Dios Sigue siendo Dios Todopoderoso Adelante Pastor Gloria a Dios Creemos en un Dios poderoso Y entendemos que cuando oramos Dios escucha nuestra oración Y contesta nuestra oración Y yo estoy seguro Que usted está creyendo Por un milagro hoy Yo sé que en el nombre de Jesús En esta mañana tan especial Su petición Los anhelos de su corazón Hoy Dios está disponible Para contestar ¿Alguien lo cree conmigo? Para contestar Esa oración Y hemos presentado nombres Personas Y yo sé que también Tienes nombres Personas ahí en tu mente Díselo al Señor Él conoce La Biblia dice que antes Que ya tú emitas el sonido De lo que quieres pedirle al Señor Ya Él lo conoce Y cuando usted sabe eso Y sabe que Jehová Es su fortaleza Su pronto auxilio En medio de la tribulación La cosa como que se hace Hace sentido que Que Dios está con nosotros Y que nos ayuda Si en esta mañana Hay alguien que está pasando Por alguna necesidad Te vamos a incluir en la oración Los que están a través De ese eterno internacional De las redes sociales Reciban esta oración Y en el nombre de Jesús De un pueblo que cree Que hemos visto en este lugar Como Dios ha levantado al caído Hemos visto Como Dios ha restaurado familias Que hemos visto en este lugar Como han llegado Personas con diagnóstico de muerte Y Dios le ha dado vida Hemos vivido en este lugar Y hemos establecido también En lo sobrenatural en este lugar Es algo natural Es algo que ocurre En todos los cultos No tenemos que esperar Un culto especial Alguien puede creerlo conmigo Y en esta mañana Es una mañana de gozo De agradecimiento Hoy nosotros Señor Activamos el poder Que hay cuando te agradecemos a ti Cuando vivimos agradecidos Y todas estas personas Que hemos mencionado Y aún aquellos Que no hemos mencionado Señor Alcánzalos en esta hora Tu palabra es tan poderosa Que los alcanza Alcanza el que necesita salud Alcanza el que está en problemas En su matrimonio Alcanza la madre y el padre Que está angustiado Por la situación de sus hijos Alcanza aquel que está en el hospital Viendo este canal ahora mismo Alcanza aquellos que han sido desechados Y en el nombre de Jesús Tu fortaleces Tu levantas Bendecimos la vida de Nina Señor Y declaramos que su recuperación Señor Se acelera En el nombre de Jesús Está en tus manos El pastor Carlos La pastora Gisela Y todos los que hemos mencionado Señor Estamos declarando desde este altar Que en el nombre Que es sobre todo nombre Vamos alguien puede levantar sus manos Es en el nombre Que es sobre todo nombre Y hoy tu representas Ahí una familia Una necesidad Y por ese nombre En el cual se dobla Toda rodilla De los que están en el cielo Y en la tierra Declaramos que el milagro Está hecho Y el que lo crea Puede gritar un Amén Pero ahora llegó el momento De agradecer Por eso que Dios hizo Habrá alguien que pueda agradecer Señor gracias No lo veas en el futuro Dice Señor gracias Por lo que hiciste Habrá alguien que Vamos con su mano arriba Diga Señor Hoy te agradecemos Como nunca antes No lo que vas a hacer Sino lo que ya hiciste a favor De mi familia De mi matrimonio De mi iglesia Del ministerio De mi comunidad De mi barrio De mi Puerto Rico Habrá alguien que lo crea Y de gracias a Dios Por lo que Dios ya hizo Señor Aquí hay un pueblo Que te da Diga conmigo Gracias Dígalo fuerte Gracias En el nombre de Jesús Recibe La adoración Y la gratitud De tu pueblo Gracias Padre Decimos Amén Porque un corazón Agradecido No desprecia a Dios Y hoy estamos aquí Dándole el primado Al Señor Porque nuestro corazón Está agradecido Y mi corazón Doblemente Porque cuando Vemos que tu corazón Late Y corre por tus venas Y por tus arterias La sangre de Cristo Que salta para vida eterna Que nos da vida A pesar de que otros Hayan declarado muerte Nuestra vida Nosotros Hoy Agradecidos al Señor Traemos nuestras vidas Como ofrenda Fragante a Él Delante de su altar Y por eso hoy Vamos a meditar En el Salmo de David Salmo 75 Que lee Como sigue Gracias te damos Oh Dios Gracias te damos Pues cercano Está tu nombre Los hombres Cuentan tus maravillas Al tiempo que señalaré Yo juzgaré rectamente Si arruinaban La tierra Y sus moradores Yo sostengo Sus columnas Dije a los insensatos No infatuéis Y a los impíos No enullerscáis No hagáis alarde De vuestro poder No habléis Con servís Erguida Porque Ni de oriente Ni de occidente Ni del desierto Viene el Enaltacimiento Mas Dios Es el juez A este humilla Y a aquel Enaltece Porque el cáliz Está en la mano De Jehová Y el vino Está fermentado Lleno de mistura Y el derrama Del mismo Hasta el fondo Lo apurarán Y lo beberán Todos los impíos De la tierra Pero yo siempre Anunciaré Y cantaré Alabanzas Al Dios De Jacob Quebrantaré Todo el poderío De los pecadores Pero el poder Del justo Será Exaltado Apláudate Apláudete Hoy justo Porque sabemos Que Dios Está con nosotros Y por eso Entramos Por sus atrios Con acción De gracias Y le alabamos Amén Que hermoso es el Señor Denle un fuerte aplauso A él Porque él es Bueno, 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 bueno Y sabemos que Este no es el único día Que nosotros agradecemos Al Señor Todos los días Nos levantamos Y lo primero Que sale de nuestros labios Es una alabanza Hacia él Pero hoy es un día Muy especial Porque hoy hacemos Un recuento De todas las cosas Maravillosas Que Dios hace A favor de nosotros Y queremos recordar Que el viernes Generación Antorcha Se reúne Para adorar a Dios Eso es mañana Amén Pero el sábado Tenemos un gran evento En los terrenos De la iglesia Y queremos que todos Ustedes puedan darse cita Aquí Comienza a las 4 de la tarde Y vamos a estar Con diferentes orquestas Adorando al Señor Y la pastora Va a estar cantando La orquesta La senda ¿Sabes? Eso va a estar buenísimo Pero adicional a eso Tenemos de la buena música Que va a haber Y música que adora al Señor Vamos a tener la exhibición De carros antiguos Así que va a estar chévere Para todos esos amantes De esos vehículos Y usted se va a gozar Y para los amantes De otro deporte Que es el de la mandíbula Pues tenemos Tenemos los kioscos De comida Y unos bacaladitos Pentecostales Aleluya Lleno de la unción Usted sabe Venga preparado Haga ayuno todo el día Pero por la noche no ¿Ok? Y después de hoy Pues debería Pero el sábado En la tarde Más que la comida Más que la música Más que la exhibición Las vidas que vienen Para compartir con nosotros Pero también para recibir A Jesús como Salvador Pues es un evento evangelístico Totalmente Así que le esperamos Desde las 4 de la tarde Este sábado El domingo Vamos a estar aquí Adorando al Señor Así que le esperamos Tempranito Porque realmente Es súper domingo Así que más tempranito Que de costumbre Porque empieza ya diciembre Este año se fue hermano Pero con una cosa tremenda Pero todavía estamos esperando ¿Verdad? El cumplimiento De todo lo que Dios Ha dicho Hasta la medianoche Del 31 de diciembre Dios va a estar haciendo Cosas maravillosas Como estableció Para este año Y queremos que allí Abajo en audiovisual Pues se preparen Para que nos puedan proyectar Los anuncios Que vienen Amén De las cosas que vienen Para diciembre Ahora para que usted No se pierda Nada de lo que va a estar Aconteciendo En la casa Y cuando el Señor Díaz Esto lo tenga Preparado Pues vamos a A disfrutarlo Nos vamos para Tierra Santa Claro que sí Vamos a ir en el 2020 Marzo 2020 Y vamos a estar visitando Esos lugares que para nosotros Son extraordinarios Donde nació el Señor Vamos a ir a Belén Vamos a estar en Galilea Precioso Para montarnos en esa embarcación Que es una réplica De la original Para cantar alabanza Para ver donde se levantó La tormenta Bueno En fin Todos esos lugares Allí en la tumba Que está vacía Gloria a Dios Que está vacía Esa es nuestra fe Que Jesucristo resucitó Y damos gracias a Dios Por ello Así que va a ser una experiencia Única Marzo 2020 Y a este viaje Le hemos añadido Escúcheme bien Estambul en Turquía Donde vas a conocer Unos lugares históricos Bellísimos Será un viaje maravilloso Queremos que nos acompañes El viaje incluye Desayunos Almuerzos Cenas Transportes En autocar Bellos Que tienen Wi-Fi También incluye El boleto aéreo Todos los hoteles Que son extraordinariamente Lindo Bellos Superior Bellísimo Óigame Todo Todo Está incluido ¿A dónde debes llamar? Al 787 740 6598 Pronto otra vez Que nuestra agencia 787 740 6598 O Al 735 880 El día 3 de diciembre Tenemos una reunión Una reunión A las 7 de la noche En la iglesia Si puedes venir Sería maravilloso Porque ahí vamos a poder Mostrarte Todos los lugares Que vamos a ir Y llegar todos esos blancos Pero si no puedes asistir Llama E inclúyete Porque ya Estamos Te están acercando los días No te quedes fuera Acompáñame Estaré contigo Con la ayuda del Señor Y compartiremos un tiempo Bien hermoso En viaje a Israel Con la doctora Banda Rolón Marzo 2020 Llámanos A esos números Que aparecen En pantalla Ven y celebra la Navidad En la iglesia La Senda Antigua En Toalta Trae a toda tu familia Y amigos Y acompáñanos Estaremos de fiesta Con Jesús En un lugar seguro Y en familia El 25 de diciembre Desde las 8 de la noche En la Senda Antigua Más información 730-5880 Alaba.org O en las diferentes Plataformas digitales Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Aleluya Santo, santo Dios poderoso El gran yo soy Yulisa En la Senda Antigua Domingo 8 de diciembre Desde las 10 y 30 de la mañana Con la poderosa palabra El apóstol Wanda Rolón Si no me hiciera nada Ninguna potestad Nada resistirá La presencia Y el poder El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Ven con tu familia Y amistades A disfrutar al aire libre De buena música Exhibiciones de autos Y kioscos Todos los caminos Conducen al evento Tendremos orquestas De salsa en vivo Y un sano compartir familiar Separa la fecha Noviembre 30 En los terrenos De la iglesia La Senda Antigua Desde las 4 de la tarde La entrada es gratis Amigo ven Te quiero hacer feliz Que puedas oír vivir Ya Ya llegué Qué maravilloso Esto va a ser este sábado Vamos a compartir en familia En un ambiente seguro Tenemos seguridad Van a haber motora Van a haber exhibición De autos antiguos ¿A cuánto le gustan Los autos antiguos? Pues venga Y si le gustan Los nuevos Venga también Por eso es por fe Gloria a Dios Y tenemos una sorpresa ¿Verdad? Que hemos invitado A alguien especial Y va a ser una tarde Bien bonita Queremos tenerse Compartir Es libre de costo Y solamente Lo que usted Se vaya a comer Los bacalaítes Las cositas Que esta dieta Pues también come Porque la próxima semana Comenzamos la dieta Gloria a Dios Quiero dar la bienvenida A Brian El esposo de mi nieta Mayor Con té de pie Hijo Aleluya De mi nieta Que va a estar viviendo Ahora un tiempo En Puerto Rico Gracias al Señor Mi nieta viene La semana que viene Gloria a Dios Aleluya Así que Bienvenido Brian Que estás en tu casa Y a todos los que nos acompañan Esta mujer Que yo voy a presentar Ahora Esta dama De la canción Su voz Donde quiera Se distingue Nos une una amistad De muchos años Yo me acuerdo Cuando fuimos a la iglesia De Miguel Sintorón En Country Club Que estaba 33DC Osana de Borinquen Y la pastora que canta Ay yo tenía un disco Mi petición Y con dos coritos Que yo tenía Dos temas Y uno que decía Yo conozco un pueblo Que nunca se rinde Que sigue adelante Gracias porque se acuerdaron Y el otro era Yo soy cristiana No me avergüenzo De predicar El salvador Del universo Alguien se acordó Bueno El asunto es que Cuando yo escuché Eso Yo dije Wow Y Dios luego La mandaba a cantar Solita Pero ella es Un ícono De la música De nuestro país Dios le ha bendecido Su esposo Su hijo Su familia Es preciosa Y siempre que la invito Y puede Ella siempre dice presente Así que un regalo Para ustedes Y para mí Tener a Lourdes Toledo Con nosotros Bella mujer de Dios Amiga Levántate Que se formó Una trulla Mi hermano Alabando a Dios A ver esa palma Levántate Que se formó Una trulla Mi hermano Alabando a Dios Y proclamando En la Navidad Que Cristo es el camino Y la verdad Y proclamando En la Navidad Hoy es un día especial Por eso te saludamos Hoy es un día especial Por eso te saludamos Dándole gracias a Dios Por todo lo que me ha dado Dándole gracias a Dios Por todo lo que te ha dado Te saludamos Te saludamos Con alegre matutino Te saludamos Te saludamos Y te saludamos Y te saludamos Con alegre matutino Te saludamos Vamos, amigo Levántate Que se formó Con nosotros Y a mi hermano Alabando Ay, alabando a Dios Levántate Que se formó Con nosotros Y a mi hermano Alabando a Dios Y proclamando En la Navidad Que Cristo es el camino Y la verdad Y proclamando Y proclamando En la Navidad Que Cristo es el camino Y la verdad A ver esa palma Este coro dice así Al amanecer Al amanecer Nací Emanuel Nací Jesús Yo lo quiero ver Al amanecer Nací Emanuel Nací Jesús Yo lo quiero ver Al amanecer En la Navidad En la Navidad En la Navidad Nací Emanuel 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 Amanecer, nació hermano, nació Jesús, yo lo quiero ver. Ese niñito quiere, ese niñito quiere que seamos buenos, que seamos buenos. Para que la paz llegue, para que la paz llegue al mundo entero, al mundo entero. Vamos, vamos, vamos. Amanecer, nació hermano, nació Jesús, yo lo quiero ver. Ay, yo quiero ver al niño. Nació hermano, nació Jesús, yo lo quiero ver. A ver si se sabe en esta que viene ahora, vamos. Y dice. A lo lejos se ve una estrella en el cielo. Y es la estrella de Belén, es la estrella de Belén, andando mi sendero. Y es la estrella de Belén, es la estrella de Belén, andando mi sendero. Qué bonita, qué bonita, qué bonita se ve la estrella en el cielo. Alumbrando noche a noche, alumbrando noche a noche nuestra ciudad, con su luz iluminante y serena. Igual que la noche que alumbrando, a los tres pagos guion, hacia donde estaba el niño. Igual que la noche que alumbrando, a los tres pagos guion, hacia donde estaba el niño. A lo lejos se ve una estrella en el cielo. A lo lejos se ve una estrella en el cielo. Eres la estrella de Belén, es la estrella de Belén, andando mi sendero. ¿Cómo dice? Eres la estrella de Belén, es la estrella de Belén, andando mi sendero. Al amanecer nació Emanuel, nació Jesús, yo lo quiero ver. Al amanecer nació Emanuel, nació Jesús. Como canta la senda, vamos. Al amanecer nació Emanuel, nació Jesús, yo lo quiero ver. Ay, yo quiero ver el niño, nació Emanuel, nació Jesús, yo lo quiero ver. El aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que el mundo vea la bendición de Puerto Rico, la paz de Dios. Que no se siente tu alabanza, canta conmigo, vamos. Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad. Bendiciones y esperanza, ha llegado la Navidad. Luz de mi tierra, hoy se desprenden las melodías del corazón. La luz del mundo, hoy nos enciende y nos regala su inspiración. Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad. Bendiciones y esperanza, ha llegado la Navidad. Bajo esta arriba, no se detiene, la algarabía de mi traducido. Vale la pena, la plena mía, porque ha nacido de su amor, de su gran amor. Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad. ¡Muera que lindo! Bendiciones y esperanza, ha llegado la Navidad. Las voces de mis amigos hoy se unen con el pueblo, cantamos todos a coro y hay esperanza en el cielo. Anuncia todas las voces, clamamos como nación. Bendice toda mi tierra, te pedimos salvador, te regalo mi canción. Y a mi pueblo, al corazón, quiero que brillen las estrellas y el sol sobre mi tierra. Vida nueva y vida plena, un aleluya en la senda. Para ti nuestra danza y nuestra alabanza, maestro bueno. Con amor y adunidad, brindemos con esperanza y en la alegría no se cansa, celebremos Navidad. ¡Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad! ¡Como dice! Bendiciones y esperanza y en la alegría no se cansa, celebremos Navidad. ¡Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad! ¡Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad! ¡Canto alegre, alabanzas, bajo el cielo de mi ciudad! Quiero oír tu voz en este día especial Porque naciste en Belén, pero también en mi ser Siempre te celebraré La luz del mundo llegó Por este vil pecado Cuando naciste en Belén, pero también en mi ser Siempre te celebraré Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Siempre te celebraré Oh niño salvado, que nuestro mundo hagan Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer en mí Siempre te celebraré Y es que hoy ha nacido un niño Un niño salvado, que nuestro mundo alumbró Oh Jesús, te quiero adorar Por ese día especial Porque naciste en Belén, pero también en mi ser Siempre te celebraré La luz del mundo llegó Por este vil pecado Cuando naciste en Belén, pero también en mi ser Siempre te celebraré Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Siempre te celebraré Oh niño salvado, que nuestro mundo alumbró Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer en mí Siempre te celebraré Y es que hoy ha nacido un niño Un niño salvado, que nuestro mundo alumbró ¿Qué tal si comienzas a dar gracias en tus propias palabras? Oye, gracias por el perdón Gracias por mi sanidad Gracias por mi familia Gracias por esta casa Gracias por mi iglesia Gracias por mi iglesia Gracias por mi hogar Gracias por la pastora Gracias por mis hermanos Gracias Dios ¡Que se oiga! Gracias por nacer mi Cristo Gracias por nacer mi Cristo Siempre te celebraré Oh niño salvado, que nuestro mundo alumbró Gracias por nacer mi Cristo 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 Gracias por nacer en mí Siempre te celebraré Y es que hoy ha nacido un niño Un niño salvado, que nuestro mundo alumbró Celebra al niño, al mundo paz nació Jesús Celebra al niño, al mundo paz nació Jesús Yo celebraré, yo celebraré, yo celebraré al niño Al mundo paz nacer mi Cristo Aleluya, yo celebraré, yo celebraré al niño, al mundo paz nació Jesús Aleluya Aleluya No te preocupes Damos comienzo a una temporada tan hermosa Pero que bueno que podamos decir Que Navidad es nuestra oportunidad de dar gracias A un Dios que dejándolo todo Se dio por amor Y entonces como no cantar, verdad Como no decirle gracias papá ¿Dónde estaría yo? La Navidad no es un pretexto Como dice una canción, verdad Que yo conozco muy bien La Navidad es realidad Que si aquel niño no hubiera nacido Estaríamos muertos Y entonces Que interesante que podamos entender Que Navidad Representa hasta donde Dios estuvo Dispuesto por ti Por amor Que su cuidado y su amor Perdura para siempre Oye y aunque la maldad sea real En nuestro pueblo Nuestra Navidad sigue brillando En todo momento Otros tendrán el placer De disparar, de matar, de destruir Nuestra linda ciudad Pero nosotros Vamos a brillar Vamos a perdonar Vamos a sanar Vamos a hablar Vamos a danzar Vamos a llegar a la iglesia Vamos a prevalecer Y vamos a hacer la diferencia Porque nuestro brillo Marcará a Borinquen Y no podemos perder de vista eso Esto no se hace Porque que lindo Que quede el culto Las lucecitas No, no, no Nosotros podemos iluminar A Puerto Rico Y eso es una encomienda Muy grande Oye cuando llegué Ahorita Venía hoy No sé De esos días No sé si es que son cuestiones De mujeres Pero venía Mirando Facebook Y de momento Facebook Hasta Facebook Se encarga De recordarte Que tú tienes que ser agradecido ¿Por qué digo esto? Por los recuerdos Y cuando yo vi Parte de esos recuerdos Que yo tengo en esta casa También pude acordarme De los momentos En que he llorado En esta casa Y ustedes saben A qué me refiero El yo poder ver hoy Una pastora Que hace años Dios la levantó Y la sanó Y que Si no hubiera sido Por la bondad Y la justicia Como ella cantaba ahorita ¿Verdad? Todo lo que ahora Estamos ¿Verdad? Siendo dirigidos Por esa persona Que Dios puso Cuando la vi Me emocioné tanto Y yo dije Dios mío Otra vez Voy a disfrutarla Otro año más Gloria al Señor Y usted dice Sí, sí Ah sí Dios la sanó Mire sorpréndase Déjate sorprender Por el Señor Porque ahorita Ustedes hablaban Que en esta casa Disfrutan lo sobrenatural Lo natural Nos limita Y nos estanca Pero lo espiritual Nos inquieta Y nos hace hacer más Oye Y ella está haciendo más Y usted está haciendo más Junto al lado de su mano Y yo daba gracias A Dios por ella Y no quería Verdad Perder ni un minutito A toda esa gente linda Que nos puede estar viendo En este momento Yo doy gracias Por la amiga Por la vida De mi amiga Wanda Rolón Gracias Señor Porque nos permite Estar al lado de ella En esto que tú Le has entregado Gracias Gracias porque vamos a construir Mucho más juntos Eso es un amén Pues déjame seguir cantando Porque si no me bajan de aquí Vamos a cantar Gracias Señor Jesús Vamos 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 Que ahorita vamos a comer Y hay que bajar Esas calorías Ya Vamos Alegre llegado Con música de la buena Hoy yo te regalo Música que tiene esencia Mi música es linda Mezclado con ritmo y bomba Con sabor a un pueblo Que quiere cantar Mi música tiene sabor a raíces Sabor con herencia De un amor que un día se ofreció Quiero que mi pueblo Le cante desolazón Que le dé sentido a la celebración Que el mundo se entere Cómo celebran la Navidad A aquellos que tienen a Cristo Y Puerto Rico Celebra cuando llegan La Navidad de toda la gente Se une olvidando Los pesares Y Puerto Rico Celebra cuando llegan La Navidad de toda la gente Se une olvidando Los pesares Que en esta época del año Que mi país se celebra Un hermoso nacimiento Lleno de luz a la tierra Nació Jesús en pesebre Y cambió a mi Puerto Rico Por eso se oyen cantando Los hermosos villancicos Por eso se oyen cantando Los hermosos villancicos Y Puerto Rico Celebra cuando llegan Las Navidad de toda la gente Se une olvidando Los pesares Y Puerto Rico Celebra cuando llegan La Navidad de toda la gente Se une olvidando Los pesares La familia se reúne Dispuestos a compartir Los recuerdos del pasado Y un nuevo año recibir Doy gracias al Dios del cielo Por nacer puertorriqueña Por haberme regalado Esta tierra dorinqueña Por haberme regalado Esta tierra dorinqueña Es el chiquitito que nació Que toca en el mundo salvación De todos los regalos redención Los trajo pasos más de amor Es el chiquitito que nació Quiero caer en el mundo salvación De todos los regalos redención Los trajo pasos más de amor Cuenta la palabra Que cuando Jesús tenía doce años Esto de la suya, ¿sabes? Se le perdió a María Hijo se buscaba De noche y de día Pues Jesús el niño Se le perdió a María Hijo se buscaba De noche y de día Pues Jesús el niño Se le perdió a María A sus doce años Fue que sucedió En fiesta de Pascua En fiesta de Pascua Desapareció Todos le buscaban Ahí entre sus amigos Y María angustiaba Y María angustiada Añoraba al niño Oye Frankie Por su larga ausencia María le preguntó ¿Ay, eso es necesario? Él le respondió Y ustedes conocen Lo que respondió En los negocios de mi padre Me es necesario estar ¿Dónde están los que están En los negocios del rey? ¿Dónde está? Porque ese niño En su misión Me encontró Aleluya Y en un día como hoy Es inevitable Que hagamos memoria ¿Dónde estaba usted? Mire, yo no tengo ni idea Cómo usted pasaba Las navidades Las mías Yo me crié en el evangelio Las mías eran Buenas Buenas me refiero a que Yo no cantaba canciones ¿Verdad? Como que si yo tenía una luz Yo no cantaba canciones De palo en palo ¿Cómo es que dice esa? ¿Cómo es que empieza? No, ni, no, ni, no Es como Ajá, ¿verdad? Exacto Había otra Que para los que les gusta La carne Es el lechoncito Aquí nadie cantaba Ay, qué buenas ovejas Usted tiene Nadie cantaba eso Otros se ponían Tú sabes que hay gente Que cuando, ¿verdad? O se ponen high O se duermen O se ponen melancólicos Para los melancólicos Cantaban esta Ese pobre lechón Que murió de repente Gráfico Ahora gráfico Vamos Con un tajo en la frente Ay, santo Y otro en el corazón ¿A quién? ¿A quién? ¿Vieron? ¿Vieron cómo la cultura Nos lleva a otra cosa? Nada que ver Porque la luz que tenemos Ahora No la apaga Ni María Que si fue No, no Señor Nuestra luz es permanente Amén Así que La gratitud te ayuda A hacer memoria Y expresar Gracias a un Dios ¿Verdad? Que lo va a glorificar Que lo va a enaltecer La gratitud Vuelve a enfocar Tu atención La vida está llena De situaciones Y distracciones Hermano Y va a ser así En el mundo Tendréis aflicción Hasta papá No lo recuerda Distracciones Que te van a impedir Todo lo que Dios Ha hecho por ti Pero en vez De tú levantarte En este nuevo tiempo Con el peso del mundo En tus hombros Hay gente que camina así ¿Verdad? Levántate con la luz Y la fuerza de Dios Aleluya Porque la gratitud Va a quitarte Toda esa tristeza La gratitud Alivia la ansiedad Alivia todo ese dolor La gratitud Renueva tu relación Con Dios Tú tienes que hablar Y con quien tú hablas Hablo con mi padre Aleluya La gratitud Fortalece tu fe La gratitud Regocija Tu espíritu Es la única manera De salir de cualquier depresión ¿Sabes? Da gracias La gratitud Y aunque la gratitud Es siempre beneficiosa No siempre es fácil ¿O usted cree que Dios Se está esperando O necesita tus gracias Para Él obrar? No, no, no La gratitud Para nosotros Para entender Como Dios quiere Que seamos Y nos comportemos Con el mundo Y con Él también Porque la gratitud Te recuerda De quién Y por qué Comienza todo Porque usted está aquí En esta hermosa tierra Así que Que la gratitud Te ayude a entender Que Él es el Padre eterno El Dios que nunca falla La roca eterna El refugio De nuestro tiempo Yo quiero que esta canción En esta linda Mañana Sea nuestro tema Sea nuestro lema De gratitud En el nombre poderoso De Jesús Padre eterno Padre eterno Refugio de los tiempos En ti En ti espero Me sentí Y de tu boca Vendrá Vendrá Espero Luz del mundo Luz del mundo Mi fuente Inagotable En ti espero Y lo conmigo En mi vida En mi vida Se hará Lo que dices Y mis pasos serán Siempre firmes en ti De tu boca De tu boca De tu boca Vendrá Mi suerte Por tanto Solo en ti Esperar Yo quiero oír tu canción Dilo conmigo En mi vida Se hará Lo que digas Tú Siempre firmes en ti De tu boca De tu boca De tu boca Vendrá Mi suerte Yo lo creo Por tanto Solo en ti Esperaré Levanta tu mano Al cielo Y dilo Alzaré Mis ojos A los dobles Y en la gloria De tu nombre Confiaré Confiaré Alzaré Alzaré Mis ojos A los montes Y en la gloria De tu nombre Yo confiaré 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 Y haremos Confiaré 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 Con tu manita En el corazón Vamos En mi vida Se hará Lo que dice Y mis pasos serán Y mis pasos serán Siempre firmes en ti Y afirmalo hoy Confiaré Mis ojos A los montes Y en la gloria De tu nombre Yo confiaré 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 Y haremos Iglesia Confiaré Eres Dios Que nunca falla Yo descanso En tu palabra Tú lograré En mi gobierna No hay temor En tu presencia Yo confiaré Confiaré Roca eterna Dilo refugio 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 de los tiempos En mi bienveno Acción de gracias En mi vida Se hará Lo que dices Y mis pasos serán Siempre firmes en ti De tu boca Vendrá Mi sustento Mi sustento Por tanto Solo en ti Esperaré Dilo una vez más Y en mi vida Se hará Lo que dices Y mis pasos Serán Siempre Siempre firmes en ti Y de tu boca Vendrá Mi sustento Por tanto Por tanto Solo en ti Esperaré Y haré como tú me pides Yo alzaré Mis ojos A los montes Y en la gloria De tu nombre Yo confiaré Confiaré Y yo alzaré Mis ojos A los montes Y en la gloria De tu nombre Yo confiaré 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 Que esa sea nuestra afirmación En un día tan lindo Acción de gracias De nuestro corazón Que Dios le bendiga Guau Nuestra querida Lourdes Toledo Que trajo su música Para que en esta Navidad Usted ponga esa música Con su familia Y digan Oye pero esa música Está bien buena Esa letra como que es diferente Si porque aquí no matamos a nadie Ni a las dos de la mañana Ni a ninguna hora En todo momento Adoramos al Señor Gracias amiga Preciosa Carlos tu amado esposo Te bendigo Carlos Gracias Y no sé Pero como que el día De la acción de gracias Ya tiene nombre ¿Verdad? Desde Toledo Pues seguimos Apúntalo ya Si me dan mis ojitos Que están en mi cartera Dios es bueno hermano Y este es un día tan hermoso Yo quiero que usted Incline su rostro un momento Ahí Y piense En como usted estaba antes Y como está ahora Y las bendiciones que dio Y como Dios ha tenido de ti Misericordia Te pregunto ¿Te merecías Esa misericordia? Pero Dios Aún así Te la dio Te ha dado una familia Extendida Quizás estabas muy solo En la vida Pero el Señor Te ha dado una familia Te damos gracias Señor Y no solo queremos Dar gracias hoy Queremos vivir Agradecidos Nuestra hermana Lourdes Iglesia decía Que no es dar gracias Que es vivir En agradecimiento Y eso es precisamente Lo que voy a compartir Dele gloria a Dios Hay unos beneficios De vivir agradecido Primera de Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 16 Uno de los versos Que he acudido En muchas ocasiones Porque hay días Que uno no siente gozo ¿Lo sabía? Yo se lo voy a confesar Hay días Que si nos dejamos llevar Por lo que te rodea Tú no sientes gozo Y no me digas Ay pastor Usted está en la carne Sí Ajá Claro Hay días Que como que No hay una razón Ni un motivo Para estar gozoso Pero mire lo que dice El apóstol Pablo Que también tuvo Tantas situaciones Tantas crisis Y aún dentro De un calabozo A la medianoche No dijo Ese pobre lechón No, no, no ¿Sabes lo que dijo? Voy a alabar a Dios Voy a exaltar al Señor No habían razones Aparentes Pero el que ha tenido Una experiencia En su vida Con Jesús Sabe Que cuando más oscura Está en la noche Es cuando de momento Hay un de repente De Dios Que te saca a la luz Que cuando los problemas Parecen que no tienen solución Él se muestra Como el camino Aleluya Cuando todo se cierra Y no hay esperanza Él es el camino Cuando hemos tocado Todas las puertas Y todas las puertas Que hemos tocado Han sido infructuosas Nos han Nos han engañado Y nos hemos sentido Decepcionados Él dice Yo soy la puerta No te da otras opciones Porque es que no Él no es una opción Él es la solución No dice Hay muchos caminos No, no Él dice Yo soy el camino Y esto ha estado Como que he estado Con esto Hace unos días ¿Verdad? Porque el Señor Quiere que entendamos Las verdades Absolutas De Él Cuando tú tanteas Otros lugares Y otras cosas Te das cuenta Que terminas Peor Que cuando comenzaste A buscar Esas soluciones Pero cuando tú Entras por la puerta Que es Cristo Las cosas van a cambiar Y cuando tú Caminas por este camino Por torpe que seamos Dice la Biblia No te vas a extraviar Aleluya Y dice Primera vez Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 16 ¿Qué dice? A ver si lo lees conmigo Los que están en la televisión Quiero escucharlo Eso va a ser casi milagroso Pero yo creo en milagro Estás siempre gozoso Habrá una razón Para estar siempre gozoso Los que hemos conocido Al Señor Yo tengo que decir Que sí Porque cuando me pasa algo Y paso un medio coraje Porque los míos son medios Nada más Medios corajitos Y situaciones difíciles Empiezo a pensar En toda la misericordia Que Dios tuvo conmigo De cómo Él me ha perdonado De cómo Él me hace levantar Cada mañana De los milagros que ha hecho Digo Y se me pasa Aleluya A usted no le pasa Está siempre gozoso Dígalo conmigo Está siempre gozoso Y el verso 17 ¿Qué dice? Ah Ah Gloria a Dios Cuando uno está gozoso Uno ora No sin César Sino sin César Sin César O sea Nosotros debemos tener Como un estilo de vida De oración Y no estar de rodillas Todo el día Estar todo el día Meditando en Él Entonces ahí no damos lugar A que el enemigo Meta cualquier otra cosa Un pensamiento que no era No tiene lugar Porque tú no le estás dando Espacio Aleluya Y luego dice En el verso 18 Fíjese Estamos gozosos Oramos sin César ¿Y qué dice después? Son tres elementos Sumamente importantes Para nosotros vivir Una vida agradecidos Estar siempre gozosos Gozosos ¿Se dan los dientes? Gozosos Hay gente que hay que Marinarlos Yo sé que los pavos Los marinaron Pero eso no tiene Ningún gozo Pero hay gente Que hay que marinarlos En azúcar En miel En cariñita Pues si se sonríen Porque la vida Los ha golpeado Pero cuando venimos A Jesús Todo cambia Entonces dice Estar siempre gozoso Orar Sin César Entonces va a surgir De ti esto Son tres Anótelo Son tres Puntos claves Para vivir una vida En agradecimiento Agradecidos Y después dice Dar gracias En todo ¿En qué? En todo ¿En qué? Hay gente que Siempre se está quejando Esas no vinieron Ni están en la casa Tampoco Es más Ya no existen Dar gracias En todo Porque esta es La voluntad De Dios A mí me parece Que a nosotros La canción Que acaba Bellísima Que de cantar Lourdes Toledo Queremos hacer Tu voluntad En mi vida Mi agenda Se terminó Ahora es tu agenda Y la agenda De Dios Que tú estés gozoso Que estés en comunión Con Él continuamente Y de hecho Eso va a traer Que tú estés Siempre dando Gracias a Dios Por todo Y hay gente Y hay gente Que usted Escuchó Gracias Señor Y gracias Se enteró En un murmullo ¿Te acuerdas De murmullo? El de Dick Tracy Ay hay que Perdónen Que es que me sale Lo de Baby Boomer Pero a ver La que se fue Estaba Ese era un personaje Como que chévere Murmullo Pero hay murmullos Que no se pueden Ni escuchar Ni el murmullo Pero hay otros Que siempre están Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya Entonces la gente dice Que usted dijo No, no No era con usted Aleluya Da gracias a Dios En todo Porque esta es La voluntad de Dios Esta es La voluntad de Dios La voluntad de Dios No es solamente El día de acción de gracia Que gloria a Dios Por este día Pero sabe lo que es Que mañana tu desgracia Que pasado tu desgracia Que el otro día Tu desgracia Hay 365 días Para dar gracias a Dios Estás vivo Y sabes que En cualquier momento Surge el milagro Que tú estás esperando Lo grande es Que cuando tú creas Una atmósfera De agradecimiento Es la oportunidad De Dios Para hacer algo Extraordinario Porque Dios habita ¿Sabe dónde? En medio de la alabanza Y cuando tú estás Dando gracias Tú estás alabando Al Señor Tú estás exaltando Su nombre El que da gracias Hermano Es alguien agradable Alguien que el Señor Como que lo va a traer Más hacia él Pero alguien que siempre Se está quejando Mira lo que le pasó A Miriam o María La hermana de Moisés La separaron Del grupo Porque Era Fusilánime Le gustó ¿Verdad? ¿Y cuál era la otra palabra? ¿Ah? No, no era pocado Medroso El domingo Yo traje esa palabra aquí Y tú me quedó ¿Y eso qué es pastora? Medroso es alguien Que siempre tiene miedo A todo No sé Ay yo me atrevo Ay yo me atrevo No me atrevo Y lo malo es que No solamente no se atreve él Lo comparte con otro Y es como los diez espías Que cuando regresaron Le dijeron a los demás ¿Cuál está mala? ¿Tú ves eso? Este quiere que vayamos Y conquistemos eso Pero no importa Yo no voy para allá Tú sabes Tú viste a esa gente Qué grande son Van a acabar con nosotros Y se le pegó a todo el mundo Y el pueblo empezó A coger piedra Y este es Moisés Hay que apedrearlo Pero habían dos Que no eran medrosos Ni eran fusilánimes Y dijeron No, 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 no No, no Ellos Será verdad lo que ellos dicen Pero hay una orden De parte del cielo Que dice Aleluya Que nosotros Vamos a conquistar Y aunque están ocupadas Esas tierras Por todos esos gigantes Que ustedes dicen Nos los vamos a comer Como pan Porque esa tierra Fluye leche y miel Dios bendiga A los que se esfuerzan Dios bendiga A los valientes Porque Dios quiere Que des gracias a Dios En el todo Esa es la voluntad de Dios ¿Para con quiénes? Para con nosotros En Cristo Jesús Hoy celebramos Lo que los peregrinos Celebraron En el 1621 Que mucho rendida Esa celebración Habían salido De Inglaterra Para Holanda En el 1608 Perseguidos Porque creían En un Dios Todopoderoso Todopoderoso Y allí no podían ser Libres En adorar a Dios Y en el 1620 Decidieron zarpar Para la colonia De Virginia Para los que no saben Lo que estamos celebrando Al llegar a Massachusetts Conocieron Conocieron Al indígena Llamado Cuanto Quien les ayudó A sobrevivir El crudo invierno Muchos murieron Debido a la pulmonía Y a otras enfermedades Que se desataron Pero al cosechar Su primer maíz Diga cosecha Y estando Compartiendo Con los indígenas Decidieron Hacer una fiesta Porque siempre Que hay gratitud Hay una celebración Para celebrar Los soldados Desfilaron Hicieron toda una ceremonia Tocaron trompeta Dispararon Cartuchos En blanco Pero no eran Balas verdaderas Invitaron A 90 indígenas A compartir En su comunidad Quienes Compitieron Con ellos Hicieron Carreras Hicieron Saltos Jugaron Entre sí Y llevaron Cinco Siervos Para la comida Ese día Todos dijeron Vamos a dar Gracias Por todo Lo que Dios Nos ha permitido Tener A partir de ese Momento Se celebra Acción de Gracias Vino de una Iniciativa De fe Cristiana Y de un Compartir Cristiano Cuanto dan Gloria a Dios No le impusieron Al indígena Su creencia Sino que Le mostraron Al indígena Que eran Ellos Y como Querían Compartir Con ellos No hicieron Acepción De personas Hoy en día Muchas veces Señalamos Y dividimos Pero vamos A mostrarle Lo que tenemos Y quienes Somos Y a quien Les servimos Que damos Gracias a Dios En todo Amén hermano Pero hay otra señora Yo creo que usted Ha escuchado esto Otra mujer Andaba bien apurada De esas como Nosotras Que yo salgo Desde casa Señor Que haya un Piking Cuanto le pasa Porque Están imposibles Y hay hermanos Que no vinieron hoy Pero yo voy a mandar Una cámara Le voy a pedir A David Que me preste El drone Porque seguramente El viernes Están a las 4 de la mañana Buscando cosas De especial Que ya estaban En especial Desde ayer Pero como le dijeron Que era hoy Mañana la cosa Y no vinieron al culto Alaba Tengo contratado Eso ya Bueno Escuche bien Y uno siempre Que va a ir al shopping Uno quiere que haya Un estacionamiento Porque nadie Quiere quedarse fuera Ni lejos Y entonces Esta muchacha Le pasó lo mismo Y ella estaba bien apunada Y no necesito Un buen lugar Para estacionarme Lo que Ay me estoy angustiada Señor Mira a ver Que vas a hacer Y consiguió El estacionamiento Y sabe que pasó Le dijo a Dios Ya no me ayudes Porque ya lo conseguí Hay gente Que Dios los bendice Cada rato En cada momento A todo momento Todo el día Y no son capaces De reconocer Que esa puerta La abrió Dios Que ese parking Te lo encontró el Señor Que esa comida Te quedó rica Porque el Señor Estuvo contigo Que todo lo que tú haces Que todo lo que tú emprende Que todo lo que tú tocas Cuando tú caminas Como tú caminas con Dios Tú tienes que dar gracias A Dios en todo No es que tú Te las sabes todas No es que sacaste buena nota Porque eres un tártaro Y eso es palabra puertorriqueña Es que ganaste las notas Ganaste el lugar Ganaste la posición Has escalado Porque Dios está contigo Te dio una familia Te dio hijos Te dio nietos Te dio yernos Te dio todo ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo Y hay que saber agradecer eso ¿Cuánto dan gloria a Dios Por eso? No haga como esa señora No te ocupe Que ya lo conseguí Lo contrario A ser agradecido Está en Proverbios 18-21 Si es tan amable Me lo pone ahí en pantallita Proverbios 18-21 Hermano Hermano La muerte y la vida Están en el poder de la lengua Aprende a hablar bien Atrae las bendiciones Aquí enseñamos eso Que nosotros nos atamos Con los dichos de nuestra boca Que el hombre comerá Del bien de sus labios Que todo lo que hablamos Son semillas Que todo lo que hablamos Tiene poder A muerte y la vida Están en el poder de la lengua Y el que ama Comerá de sus frutos Sin embargo Lo contrario La queja es un principio De muerte Que ataca los pensamientos Y la conversación De la gente Mostrar agradecimiento No solo es bueno Para los demás Sino para ti mismo Porque libera Y desata en ti El gozo ¿Tú no te has levantado Triste alguna vez? Y de momento Dices ¿Por qué yo estoy triste? ¿Sabes que así es que Llega la depresión? Y todo el mundo dice ¿Pero por qué va a estar triste Si tiene todo Todo lo que Alguien puede anhelar Y él no está feliz Porque la felicidad No consiste en los bienes Que nosotros poseemos La felicidad Es un estado anímico Que viene de parte Del Señor Que la pone en tu corazón Cuando tú puedes pensar Positivamente En todo lo bueno Que Dios Cuando tú te levantas Dando gracias a Dios Por un nuevo día Cuando tú ves a tus hijos Aunque te den dolor de cabeza Porque el que me diga Pero los hijos Son la herencia del Señor Nos dan dolor de cabeza Por lo menos Tienes algo Para saber Cuando se te alivia Gloria a Dios Tú los ves crecer Tú ves los procesos Todo eso Es maravilloso hermano ¿Cuántos los creen conmigo? Así que Mostrar agradecimiento Libera Esas 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 endorfinas ¿Verdad que sí? Que estimulan al gozo La alegría Es como cuando usted Se está comiendo Una alcapurria Hermano Vegetariana Para la hermana Aquí Gloria a Dios Pero a mí me gustan Como son Hermano Usted se le segregan Unas glándulas En el cerebro Que le da como Una alegría ¿A cuánto le ha pasado? Continúo ¿No te pasa a ti? Ay ¿Sabes lo que le pasa? La gente es como Que se sonríe y todo Pues hágase de cuenta Que usted está todo el día Comiendo Pero la palabra del Señor El gozo del Señor Para que usted mantenga Ese ambiente glorioso Medita diariamente En la palabra Y en todo lo que Dios Ha hecho contigo Menciónaselas a Dios En oración Y dale gracia Mientras lo hace Descubrirás que tu corazón Se llena de paz Se llena de luz Cuando usted alaba Y glorifica al Señor Colosenses 1.12 Rapidito Trae gozo Y liberación Colosenses 1.12 Ser agradecido Es importante Yo agradezco a Dios Por ustedes Yo agradezco a Dios Aún todos estos 37 años De ministerio Por aquí Que yo dije Bueno Señor Tú nos sembraste En barrio piñas Que cosa más grande Amén Doy gracias a Dios Se me nota ¿Verdad? Que yo siempre doy gracias a Dios Pero mira que dice Con gozo Dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar De la herencia De los santos Usted tiene que darle Gracias a Dios Que usted puede cargar El gozo filacio O puede ver En la puerta O puede estacionar Un automóvil O puede orar O puede ser Partícipe De algo En la congregación Usted está siendo Útil Usted está siendo Aceptado Acepto Para el Señor Eso es un privilegio ¿Cuánto dan Gracias a Dios Por trabajar? No hay mucho Amén Pero amén Ser agradecido Requiere sacrificio Porque muchas veces Nos encontramos En situaciones difíciles Quizás no hay trabajo Llegó la enfermedad Hay problemas En el hogar Pero el agradecimiento Nos libera Y en vez de estar Gruñones Y que es humbroso Expresaremos Agradecimiento A Dios Y a otros Ya los muchachos No dan gracias Enseñarles a sus hijos A dar gracias A veces yo me Yo me corrijo Porque Si alguien me viene A tener una Yo voy a un restaurante Un fast food Lo que sea Gracias Y a gatito Gracias Y después digo Cállate Ya diste tres Gracias Es que se me pegó Se me pegó No hay cosa más linda Que dar gracias Que nos cuesta Te allana la bendición Y si te pensaban Dar cuatro papitas Quien sabe Te den seis Si pero hay gente Que Uno le sirve Bueno Yo no me quiero Acordar de esos días Pero yo he visto gente Que van y le dicen Mira yo quiero Un sandwichito Nada más Dejamos y queso Y con ensalada Cuando se lo entregan Pero yo te dije Que yo no quería tomate Pero nunca se lo dijo Mira con gente así Yo no le puedo De sandwich Yo le mando Ayunar Gloria a Dios La gratitud No puede ir Con la queja Cuando nuestra mente Está llena De pensamientos Negativos Ojo Toma cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Pero cuando tu mente Está llena De pensamientos Negativos De complejos De heridas Viejas Surge la queja Y se abre la puerta Hasta la enfermedad Y a la tensión Un corazón agradecido Será feliz Tiene una mente Que siempre Piensa bien Un corazón Mal agradecido Nunca está conforme Con nada Con nada Le pueden bajar La luna y el sol Yo espero que aquí No hayan esposas así Gloria a Dios Un corazón agradecido Es humilde Es un corazón Que revela Una actitud De gozo Un corazón Agradecido Siempre dice Tengo más De lo que merezco Un corazón Un corazón Mal agradecido Dice Yo merezco Más De lo que tengo Mire que la diferencia Aprendamos a honrar A Dios Salmo 50 23 Y estoy terminando Y otro día Termino Completo Cuando somos Agradecidos Salmo 50 23 Por favor Cuando somos Agradecidos Con Dios Aleluya Estamos dando Honra Y honor Al que la merece El que sacrifica Alabanza Que significa Sacrificar No siempre Te va a salir Espontánea A veces tú Tienes que decirle Como dijo El salmista Bendice Alma mía Jehová Con quien hablaba Consigo mismo Porque no siempre Esta carne Quiere someterse A Dios Pero nosotros Teniendo un hombre Espiritual Que está alimentado Por el Dios De los cielos Y su palabra El Espíritu Santo Nos ayuda En todas las cosas Hermanos Tenemos que ser Agradecidos El que sacrifica Alabanza Me honrará Cuando usted Alaba Y usted Está agradecido Del Señor Está honrando A Dios Y al que Ordenare su camino Le mostrará Su salvación Cuando somos Agradecidos Las puertas Se abren Porque si tú Pudiste celebrar Lo poco Si yo pude Celebrar Un micrófono Yo me acuerdo Que eran unos Micrófonos Malísimos Y yo cantaba Con una bocina Debajo Había mal Y yo Gracias Señor Por esta bocina Y celebré Los bancos Que hizo Justo Y Pablo Que están Por allá Atrás Y nosotros Eran ergonómicos Ergonómicos Quedaba uno así Doblado Porque se les olvidó Que uno debía ir así Pero íbamos así Pero íbamos así La gente iba al culto Y celebrábamos aquello Y celebrábamos Los primeras siete personas Gloria a Dios Celebramos las otras diez Y las otras veinte Y lo modesto del lugar Lo celebrábamos Y lo poníamos bonito Y le poníamos Se acuerda que vendían unos murales De esos de papel Yo le ponía río Y yo no tenía una cosa como esta Pero era de papel Y le poníamos florecitas E hicimos una baranda Bien bonita de madera Y era pequeño Era modesto Era humilde Pero era precioso Lo celebramos Y sabe lo que Dios vio Si en lo poco Tú eres fiel En lo mucho Te pondré La gente no celebra Nada porque son así Como que Como que se lo merecen No, no Celebra a lo poco Para que venga a lo mucho Celebra Mire yo tenía un Firebird Fue mi primer carro Me regaló mi mamá Un Firebird Pero como estaba esgomado Me dieron como quince gomas Las metí en la parte Atrás de mis pasajeros Las gomas que estaban En el asiento de atrás Hermano Y yo celebraba Aquel carro Y no me avergonzaba De guiarlo Porque tenían que moverme Pero hay gente Que si no es nuevo De paquete Ahora yo tengo nuevo Pero bastante viejito Que tuve Aleluya Y yo lo celebré Y también tuve que manejar Una Ford Econoline De diecisiete pasajeros Y yo mido cinco o dos Para treparme allí Yo no usaba nunca Pantalón en aquel tiempo Ahora Dios me ayudó Aleluya Yo tenía que treparme Hermano A la oficina Montarme en aquella guagua Que era tan larga Hermano Y la gente se reía de mí Yo tenía un Volvo Que mi mamá me regaló Bien bonito Verde Y yo fui Y lo llevé Allá Como Capitán Correa En Arecibo Y le dije Mire Le doy este carro Deme esa guagua Y me miró Como está hasta loca Es que en el carro Es que en el carro No puedo montar la gente Pero en la guagua Si Y cuando llegué a mi oficina Trabajaba en el banco Su lema Que nunca te pasa una cosa así Como esa Ya todos En estos tiempos Pues no me imagino Tú subiendo la misma guagua Gloria a Dios Mire Cuando llegué a la oficina El otro día Mi jefe salió a Córdoba Que era Córdoba No Para ese tiempo era Bueno No me acuerdo Lo vayamos a un financial Ignacio Acevedo Era el presidente Y salió para afuera Y me dijo Oye Wanda Y que te pasó Y porque tú andas con eso Ella lo que pasa es que Me sirve para dos cosas Venir al trabajo Y buscar los hermanos de la iglesia Y yo lo celebraba Y yo lo celebraba Por eso El que no conoce Tu historia Y ve la gloria ahora No entiende Que es que fuiste agradecido Desde el inicio Desde el inicio Y lo celebraste Y ya no tengo que pegar Y gemendar La página esa Que se me rompía hermano Porque Como eso se le pone una pega Como de pan Por letrán Como de harina y pan Yo creo que era De momento se me despegaba De un lado Y Pablo Hay que pegarlo Hay que pegarlo Y se le hacía un rotito Había que pintarlo Y era un muralcito Endito Como de ocho pies Mira el muralcito Que tengo ahora Oye El señor me lo estaba mostrando El muralcito Mire La parte de los músicos Ay bendito Era tan mini Y tan mini Que Marisol tenía Dos tambores así El pedal Tres cosas Metida para una esquina Al frente Estaba el bajo Que era el hermano De Elizabeth Ajá Eliezer Y en el otro lado Había una conga Un marco Era Mickey Y Ramón Ramoncito Con una guitaja Y todos amontonados Pero hermano Una cosa seria Porque no cabían El altar era De ocho pies Y todos en un panel Todos amontonados Y la gloria a Dios Caía Y unos chocaban con otros Y Marisol Le daba con el palo Porque Marisol Le cae una unción Tocando la batería Y tenía el pelo bien largo Y aquello había que salir corriendo Eso nosotros lo celebramos Ahí está justo Que sabe Aleluya Nosotros celebramos Los pocos Para que ahora Podamos decir Esto lo hizo Dios Y estamos celebrando esto Porque viene algo mayor Porque viene algo mayor Hay que Hay que celebrarlo poco Hay que celebrarlo poco Quizás tú celebras Que solamente puedes dar Diez dólares de diezmo Pero tú sabes que Cuando tú das Diez dólares de diezmo Con alegría El Señor dice Yo puedo confiar en Él Y le puedo aumentarla Porque va a ser agradecido Agradecimiento Vivir en agradecimiento Es lo que quiere Dios Cuando tú puedes celebrar Que puedes cantar Que puedes adorar Que puedes participar Celebralo 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 Y no dejes que nada Te ponga triste Mientras me decían La iglesita Y me menospreciaban Ahora hablaron De discrimen de mujeres Yo sé lo que es eso Pero no voy a permitir Que eso jamás Sea un tema para mí Porque yo sabía Que la tradición Tenía a las mujeres Un poquito marginadas Pero con el tiempo Más que mi lucha Y mi pelea Es mi vivencia Por eso A las feministas Con mucho cariño Les digo Porque las amo Que no es peleando Que se consiguen las cosas Todos los no nacidos Tienen derechos Las mujeres Tienen derechos Los ancianos Tienen derechos Los niños Tienen derechos La familia Tienen derechos Y hasta los animales Tienen unos derechos Hay que respetar Para que respeten Y yo recuerdo Que aún en los momentos Más difíciles Yo seguía Hacia adelante Nos pasaron cosas La vecina Con la manguera La otra Con las piedras El rechazo De la iglesita La menospreciaban Pero cuando decía El hermano ayer Predicando el pastor Tu primer estado Parece así Pero cuando Dios Tiene un plan Y ve corazones Agradecidos ¿Cómo Dios Te iba a bendecir Radame? Te bendijo Porque lo que Tu papá Te entregó En tus manos Y tú adquiriste Tú no lo dejaste igual Fuiste ordenando Todo Con una mentalidad De gratitud Esto va para adelante Y hoy lo que eres Por gratitud Y hoy lo que tú eres Por gratitud Alguien quiere más cosas De parte de Dios Sea agradecido Póngase de pie El domingo Termino este mensaje A que vengan todos Padre Yo siento que mi país Necesita gente Que le bendiga Y que lejos de quejarnos De lo que no tenemos Agradezcamos Lo que sí Cuando yo miro al sur Y lo digo con dolor Veo a Chile En una situación Difícil Bolivia Gracias a Dios Está más estable Pero aún Ojo Colombia Hay un Hay un movimiento Que se está metiendo En todos esos lugares Para desestabilizar Los gobiernos Y nosotros Tenemos que estar Ojo Orando por nuestra tierra Porque este país En medio de todas Las carencias Y dificultades Que puedan haber En medio de todo Estamos de pie Y estamos bien Y vamos a estar mejor En la medida Que sigamos Buscando del Señor Y dándole el primado A Él Si en esta mañana Hay alguien Que todavía no le ha entregado Su corazón A Jesús Este es el momento De hacerlo Para que seas Agradecido Para que seas Vivas Cada día Enamorado del Señor Y agradecido De Él Dios es bueno La gratitud Lastimosamente No es algo Que estamos viendo Fomentarse En este tiempo Pero a través De la palabra Aprendemos A ser agradecidos Si hay alguna vida Para Jesús Yo le invito Esta otra parte Donde vamos A entregarle al Señor Nuestra ofrenda De gratitud Invito a la pastora Elizabeth Torres Que tengo que decir De ella Que lleva Treinta y cinco Treinta y cuatro Años conmigo En esta casa Era introvertida No hablaba Dios bendiga esta vida Que bueno Y Dios La fue exponiendo Y mire lo que soy Barón te amo Te bendigo Y doy gracias A Dios Por tu vida Que bueno Que bueno Rafa Y Rafa Y José Vengan Oren ambos Por él Bienvenido Bienvenido Adelante Pastora Elizabeth Saquen el paño Por favor Porque hoy es la ofrenda Mesida Pídalo un sobre Levítico siete es la base De lo que vamos a hacer En esta hermosa mañana Nace con el pueblo de Israel Cuando ellas traían ofrendas Mesidas al Señor Y eran ofrendas De un alto valor Porque se presentaban Delante de Dios Y prefiguraban Lo que iba a ser El sacrificio de Cristo Y el levantamiento de Jesús Este pueblo Presentaba sus ofrendas Mesidas al Señor Y ellas sirvieron Para simbolizar La separación Y la santificación De la tribu de Leví De hecho Dice Los que estudian La escritura Que cuando Aarón Y sus hijos Fueron santificados Y separados Para el sacerdocio Moisés mismo Los mesió a ellos Porque eran ofrendas Al Señor En vez de De hacer sacrificio De todos los hijos La tribu de Leví Se presentaba Como Las primicias De todas las tribus Y cuando se ungieron Para dedicarlos Al servicio sacerdotal Moisés hizo Este acto De meserlos De un lado Hacia el otro Para presentarlos Al Señor Y santificarlos Para ese servicio Al Señor Una de las cosas Maravillosas De las ofrendas Mesidas Es que marcan Tiempos Y usted sabe Que Dios ha hablado Del tiempo nuevo Que está viviendo La casa Esta casa Específicamente Para la iglesia Cuando se formó Las ofrendas Mesidas Tenían Una interpretación Cristiana Porque Las usaban Para comparar Eran como Un símbolo Del renacimiento De Jesús Lo dice Primera de Corintios 15-20 Que Él es Las primicias Así que Jesús Mismo cuando sube A la presencia De Dios Luego De haber sido Resucitado Él mismo Se presentó Como una ofrenda Mesida Delante del Padre El mismo Jesús Nuestro sumo sacerdote Así que era Como una metáfora De la formación De una iglesia De la iglesia Cristiana De ese reino De reyes Y sacerdotes Mire que hermoso En el día De Pentecostés Se mecían Dos panes Con levadura De las primicias Del trigo Y ese mismo día Se establece Que es el día Que Jesús Se presentó Como sumo sacerdote En los cielos Para presentarse Él mismo Como primicias Al Señor Esa fue su porción Como sacerdote Él mismo Como ofrenda Y a la misma vez Nosotros en Él Fuimos presentados Delante Del Padre En el libro De Ajeo También hay Una doble referencia Porque usted Mese Y a la misma vez Sacude Usted Mese Y a la misma Vez Sacude Y el profeta Ajeo Profetizó Dijo Sacudiré Todas las naciones Llegarán Entonces Los tesoros De todas las naciones Y yo llenaré De gloria Este templo Ha dicho Jehová De los ejércitos Así que En esa acción De mecer O de sacudir A todas las naciones La escritura Establece Cuando buscamos Esa comparación Esa interpretación Los tesoros Las cosas Deseables De Dios Las personas De corazón Recto Esas son La respuesta A la verdadera Adoración Nosotros mismos Nos presentamos Delante de Dios Que es una ofrenda Mesida Es una ofrenda Que cumple Un doble Propósito Es una ofrenda Para que usted Pueda cumplir El ministerio Es una ofrenda Que en la escritura En el libro Del libro Cuando usted lee El capítulo 7 Habla de una ofrenda De alto Respeto Habla de una ofrenda De alta Estima Esa era una ofrenda De acción De gracias A Dios Es una ofrenda Que tiene respuesta Y yo invito A todo el que En esta mañana Tiene agradecimiento En su corazón A que pueda levantar Esa ofrenda De acción De gracias Al Señor La escritura Establece Que pidamos Lo que anhela Nuestro corazón Eso es entre tú Y Dios Es una ofrenda Sacerdotal Una ofrenda De acción De gracias Al Señor Y yo te pido Que con ese alto Respeto Que caracteriza A los que Saben honrar Y temer al Señor Que tú puedas Hacer esta oración Conmigo Y tú le des gracias Al Señor Y anticipes Y profetices Con tu ofrenda Todo lo que viene Antes de que se acabe Este año Sobre ti Sobre tu casa Es una ofrenda Que vamos a mecer Delante del Señor La vamos a mecer De lado a lado De arriba hacia abajo Si fuera necesario Porque es Para el Señor Es una ofrenda Que reconoce La grandeza Del Señor Es una ofrenda Que profetiza Sobre tu corazón Delante del Señor Padre en el nombre De Jesús En esta mañana Honramos tu nombre No nos cansamos De agradecer Señor No nos levantamos Solamente este día Agradeciendo Todos los días De nuestra vida Todos los días De nuestra vida Desde que abrimos Nuestros ojos Y podemos respirar De forma consciente Padre Agradecemos La vida Agradecemos La salud Agradecemos Todas las bendiciones Que nos siguen Agradecemos Por la vida Por la familia Agradecemos Señor Por la casa Donde tú nos has plantado Por los pastores Que tenemos Señor Que nos cuidan Y que nos presenta Delante de ti Oh Señor Te damos gracias Por los trabajos Te damos gracias Por las oportunidades Te damos gracias Por todo Señor La comunidad Donde vivimos El país Que disfrutamos Te damos gracias Señor Por la democracia En la que vivimos Padre Y te damos gracias Señor Por todo lo que viene Esto ofrenda Profetiza 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 De nuestro destino Esto ofrenda Profetiza Que lo mejor tuyo Se desata Sobre nosotros Padre Lo creemos En el nombre De Jesús Alguien que se ponga De acuerdo conmigo Y grite Amén Pase con gozo Y traiga Su ofrenda al Señor Y hable sobre esa ofrenda Hable sobre esa ofrenda Y adoramos a Dios Que los cielos Se abran aquí Tu presencia Irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo los cielos Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al Rey Y hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Y hay ángeles que suben Ángeles que bajan 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 Ángeles que suben, ángeles que bajan Si usted no pudo echarla porque la hizo por ATH móvil Igualmente la bendición le alcanza Esa ofrenda se traduce en almas, se traduce en vidas Se traduce en sanidades, se traduce en restauraciones de familias Se traduce en seguir enviando, aleluya Hombres y mujeres y levantando muros, aleluya En las naciones, para gloria del Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Él está aquí, Él está aquí Adore su presencia Adórale a Él, aleluya Célérralo, celébralo que viste con dolor y con lágrimas Porque vas a gozarte en lo mucho, en lo mucho Tus ojos no se cansarán de ver la manifestación gloriosa de Dios No te he dicho Que si querés Verás la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Alguien puede creerlo conmigo Diga conmigo yo lo voy a ver Y vamos a hacer un paso Porque la pastora Elizabeth dijo una palabra importante Esto marca una nueva temporada Y antes de que termine el año Lo que hicimos ahora Es para verlo ahora No, no, no es para el año que viene Es para ahora, para el 2019 Dígame el loco, fanático, bobo Yo sé en quién yo he creído Los sobrenaturales natural en esta casa Ay, ay, ay Donde no había pie Dios va a poner pie Donde no había mano Dios va a poner mano Donde no había espíritu Dios lo va a poner Donde había muerte habrá pila Donde había escasez habrá abundancia Lo que estaba detenido se desata Lo que estaba detenido se desata Y toda la tierra sabrá Y toda la tierra sabrá Y toda la tierra sabrá Que de Dios es el poder Como apóstol de Jesucristo Sobre esta nación Desato, palabra de bendición En el nombre de Jesús Ataba y reprendemos la pobreza La humillación En el nombre de Jesús Ya no seremos avergonzados Algo grande Se oye como los Dromedarios vienen cargados Dromedarios, Isaac Like a Maya Eso Por ahí vienen Por ahí vienen Por ahí vienen Hoy día Acción de gracia Porque ya hoy despedimos este mes Porque el domingo Comenzamos el nuevo mes El último mes del año Si yo fuera usted No me quedaba el domingo Los jóvenes mañanas Tienen también Un evento precioso Pero si yo fuera usted Yo invitaba a otros Bendigo a Miguelito Que vino con nosotros Hoy Toda la familia De Justo Sierra Los amamos A María Te amo Te amo hija Oh caballanda Si yo fuera usted Estuviera celebrando Vamos a hacer el acto de fe Porque nos queremos ir Todo acto de fe Tiene que demostrarse Como una acción Escucha los dromedarios Escucha los dromedarios Hay cosas nuevas Hay cosas nuevas Hay cosas nuevas Hay alguien tiene que creer Que es una nueva temporada Una nueva temporada Una nueva temporada Oh gloria Goliat Delineó una marca Y le dijo a los israelitas Incluyendo a Saúl el Rey De aquí para acá Ustedes no van a pasar Y lo triste fue Que se lo creyeron Y hasta ahora La gente ha vivido Con una demarcación De límites Pero hoy Con lo que El acto que hicimos Hay gente que ya Lo está asimilando En su espíritu Esto es por fe Estas son locuras de Dios Estas son cosas Que parecen locos Pero lo que es locura Para los hombres Esto es cuerdo Para nosotros Esto es lo que es Y David dijo ¿Cómo es? ¿Dónde está la raya? Ah es hasta ahí Tú dices que es hasta ahí Te tengo una noticia En el Señor No hay límites Prepara el pie derecho El derecho El derecho Y a la cuenta de tres Usted va a dar un paso de fe Amén Vaya preparándose Ahora sí Los dromedarios Los dromedarios Y si está en la casa También prepárese Uno No tiene que salirse Ahí mismo donde está Se acabaron los límites Se acabaron los límites El enemigo no me va a limitar a mí En el nombre de sus dos Y tres Y tres Y tres ¡Celebra! ¡Eso! Vamos a irnos a irme ¡Vamos! ¡Recibelo! 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 ¡Se acalmé! ¡Vamos! 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 ¡Celébranos! 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 Seca bababa, seca bababa, seca bababa, seca bababa ¡Wow! ¡Jesus! Algorandé, acabo de recibir Algorandé, acabo de recibir Gracias Jesús Hecho está Antes del 31 de diciembre It's the deadline Así que ustedes de aquí en adelante Pendiente Y dando gracias a Dios por todo Amén Padre bendiga este pueblo Bendigo a los que están a través de la televisión Te doy las gracias Por todos mis hermanos que hoy te dieron la primicia a ti Señor, hemos hecho un acto profético Creyendo porque tú eres un Dios Que sobrepasas todas nuestras expectativas Declaramos que será un día lleno de bendición Con sus familiares, con sus hermanos Donde quiera que ellos vayan a compartir Que tu gracia y tu favor Sea con ellos y que ellos puedan ser luz En medio de las tinieblas Y que puedan ver en ellos ese brillo que solamente tú sabes dar Gracias Señor Porque nos vamos de esta casa Agradeciendo Lo que tú has hecho en esta mañana Gracias por nuestra hermana Lourdes Toledo Por los que Por los de sonido Por los músicos Por los adoradores Diáconos, servidores de la casa Televisión Todo Gracias Señor Gracias porque Este es el día que tú hiciste Para que nosotros Nos alegremos Y gocemos en ti Amén Sean todos bendecidos Feliz día de acción de gracia Nos vemos el domingo Los jóvenes mañana No se queden Les amamos Y el pueblo de Dios dice Amén De gozo de verlos a todos Dios envía su palabra a la tierra Velozmente corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes Parados en la brecha Orando unos por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello que Dios tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños a él No los detengan Porque aun cuando fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza y restauración La senda antigua Al servicio de toda la familia Servicios los domingos 10 y 30 de la mañana Miércoles a las 7 y 30 de la noche Y viernes a las 7 y 30 de la noche Generación Antorchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!